Suma y sigue aflorando los actos de corrupción que se cometen en las diferentes instituciones del Estado. La Masi parece que le está creciendo el colmillo y qué bien por la sociedad hondureña porque ya la sociedad ya no quiere más actos de corrupción. Por esa razón el país no ha podido descollar como lo han hecho las hermanas repúblicas Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y nosotros seguimos estancados. Pero ¿por qué esa situación? Todos los funcionarios o casi todos, lo que no podemos echar en el costal a todos, han cometido actos de corrupción. Las comisiones que se nombran en el Congreso Nacional para dar los dictámenes o hacer los dictámenes más bien. Luego después de que son aprobados en el Congreso de una forma son manipulados y son publicados en la Gaceta con algunos agregados maliciosamente. Recordemos el caso del 335B, la reforma que le hicieron a última hora. Fue un agregado cuando ya casi habían pocos congresistas, se aprobó y bueno fue publicado. Ahí nos limitan a nosotros la libertad de expresión con el pretexto de la apología, del odio, etcétera. En algunas partes tienen razón, pero en su mayoría nosotros no estamos de acuerdo con estas medidas arbitrarias que se están cometiendo de parte de las instituciones del Estado. Pero bueno, también este día ha sido ya desde el dominio público las investigaciones que se están realizando a unas ONG que son administradas directamente desde la Casa Presidencial. En algunas de ellas se menciona a un sobrino del presidente, el actual presidente de la República y hoy decomisaron cualquier cantidad de documentos para futuras investigaciones. Están tras los pasos de estas ONG que también han servido como de trampolín para lavado de dinero o para más bien para poder agenciarse fondos para otras finalidades a las que no fueron creadas. Voy a dejarles a ustedes este material, pero antes disculpen ustedes, quiero presentarme. Soy Carlos Ramos, aquí estamos desde esta trinchera tratando de llevar la información objetivamente. Nosotros no estamos ni creando la apología del odio ni creando falsas expectativas porque no es nuestro propósito y no ha sido nuestra ética en todo, en el correr de nuestra vida. Así de que les dejo a ustedes con este material. Queda aprobado artículo 234, darle continuidad al Fondo de Desarrollo Departamental, el cual estará constituido. El texto del artículo 131A de la Ley de Presupuesto publicada en la Gaceta Oficial no es el mismo que fue aprobado por el Congreso Nacional el pasado 18 de enero. La norma que viola la Constitución denunciada por la Maxi y que tiene por objeto impedir que el Ministerio Público investigue casos de corrupción de la red de diputados y que prohíbe que se presente requerimiento penal ante la justicia, estableciendo que no procede ninguna acción judicial si antes no concluye su investigación el Tribunal Superior de Cuentas, no fue aprobada por el Pleno del Congreso Nacional, sino introducida de forma ilícita, afectando la soberana decisión del Poder Legislativo y la voluntad de los diputados de la Nación. En aplicación al artículo 123 de la presente ley, se ordena al Tribunal Superior de Cuentas realizar una auditoría e investigación especial para todos los fondos públicos gestionados y percibidos por los diputados del Congreso Nacional, comprendidos los periodos de gobierno 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018. Los fondos antes referidos comprenden tanto el Fondo Social de Planificación Departamental, el Fondo de Desarrollo Departamental, subsidios o cualquier otra denominación que se les haya dado a los fondos que son destinados para la ejecución de proyectos comunitarios o ayudas sociales en los diferentes departamentos, incluyendo los tercerizados o descentralizados. Quedan comprendidos además los gastos de inversión social y lo relacionado al fortalecimiento de la gobernabilidad y la democracia que se ejecuten a través de las instituciones del derecho público y privado, creadas para lograr la efectiva participación política de los ciudadanos. Dicha auditoría e investigación especial del Tribunal Superior de Cuentas debe realizarse en un periodo de tres años después de la publicación de la presente reforma, para lo cual el Tribunal Superior de Cuentas aprobará un reglamento especial. Todos los documentos relacionados con dichos fondos deben ser remitidos por el Tribunal Superior de Cuentas para realizar la auditoría correspondiente. Si una vez finalizada la auditoría e investigación especial y ésta adquiera el carácter de firme de conformidad a la ley y el reglamento del Tribunal Superior de Cuentas y éste encuentre hallazgos, determinará la responsabilidad civil, penal o administrativa que en derecho corresponda, notificando a los entes correspondientes en cada uno de los casos con su defecto, otorgando la solvencia correspondiente. A discusión el artículo 233, suficientemente discutido, a votación. Este es el párrafo que han insertado de forma ilegal, que varía el sentido de lo aprobado. Durante este en proceso la auditoría e investigación especial y hasta no haber agotado la vía administrativa y que ésta tenga el carácter de firme y ejecutoriada, no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea ésta administrativa, civil o penal. Se han cometido por este hecho graves delitos por parte de diputados y otros altos funcionarios. El agravante es que el objeto de estos actos ilícitos es la impunidad de todos los sujetos investigados. Debe individualizarse la responsabilidad penal de quienes han modificado la voluntad del Congreso Nacional. La práctica de las comisiones de estilo afectan la seguridad jurídica de Honduras y son lesivas al orden jurídico en general. Pero esta vez, además, han buscado la impunidad de la red de diputados para que sus procesos se archiven. No a la corrupción, ni a la impunidad. Bueno, ya escucharon ustedes cómo está la situación. Está explícita la forma en cómo se hacen estos agregados en los acuerdos que se aprueban en el Congreso Nacional y que posteriormente son manipulados. Esperamos haberles dejado a ustedes bien informados. Nos pueden seguir siempre en nuestra página web en la www.prensaverdehn.com Ahí tendremos más información más amplia y con un contenido variado. También nos pueden ver en vía Facebook como Periódico Verde y en nuestros canales de YouTube como Periódico Verde y Aguaza Libre. Será hasta la próxima, con el permiso de ustedes.